Editor, músico y cineasta, propietario de la productora La Visual Sonora. Es un gran artista que con sus trabajos lo han posicionado entre los más destacados directores de la República Dominicana. Hoy en Trama, Tabaré Blanchard. Después de lluvia, trueno, relámpago y ya veneno, por fin está Tabaré aquí. Por fin, Tabba, ¿qué se nos dio? Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Sí, finalmente ya aquí estoy. Tabaré, yo veo que la gente te dice en todos lados, Tabba. ¿Es un tema de confianza por amistad o hay gente ya que se toma la atribución porque sí y tú algún día le has dicho, hey, tú no me puedes llamar a Tabba? No, de hecho, así que me dice todo el mundo, Tabba. Tabaré me dice Marcia cuando está bien incómoda, o mi mamá, ¿sabes? ¡Tabaré! Es como Tabaré, como fuerte. Pero a mí todo el mundo me dice Tabba. ¿Por qué? Tú no le preguntas a tu mamá, ¿de dónde vino el nombre? Claro, el nombre viene de un libro, es una obra de Juan de Zorrilla del periodo cumbre indigenista latinoamericano. Muy profundo. Gracias. Dejo una obra que se llama Tabaré, es una novela en verso. Es como un enriquillo, pero uruguayo. Y se llama Tabaré la obra donde hay un aborigen que se llama Tabaré. Bueno, pues entonces tú eres Tabaré por el aborigen, pero también tú te criaste en el cacique. Es como una onda. Y me encanta todo eso. Yo siempre, de niño, siempre me disfrazaba de indio. Y yo cuando era muchachito salió Village People, la película. Y yo era el indio de Village People. Siempre hubo una cosita. ¿Nunca pensaste, o nunca has pensado irte con una historia como en esa onda prehistórica? No, claro. No sé, conceptualizar un video que vaya en esa línea, qué sé yo. No, si tú supieras que no he tenido como esa luz. Y las cosas que a mí me han pasado con relación a películas, filmografía, todo son cosas que me han caído. No han sido cosas que yo he dicho, ok, déjame hacer tal cosa. Y que me ha caído así de repente. ¿Quieres hacer esto? Ok. Pero tú no has tenido nada, no tienes ninguna idea pensada desde antes, desde niño, que tú decías, yo quiero hacer tal cosa. Y de ahora, bueno, con la evolución, con el crecimiento profesional, con todo lo que has hecho, tanto en comerciales como en películas, como que tú dices, ¿por qué ahora no hago tal cosa? Bueno, yo tengo un proyecto mío personal, se llama Yo Soy Análogo, que iba a empezar justo antes de Veneno. Pero yo lo paré por, obviamente, Veneno, porque Veneno es un proyecto que tiene, es una envergadura mucho más grande. Es un proyecto grande. Pero Yo Soy Análogo es un proyecto que son varias películas también, son varios episodios. Y está ahí, hay parte ya escrita desde hace como 6, 7, 8 años. Pero me imagino que eso no va hasta que tú termines la jornada de la trilogía, que estaba pensada para Veneno. Hasta ahora vemos, vamos a ver cómo las cosas marchan con Veneno. Y si el espacio amerita, pues lo trabajo. Pero, obviamente, tengo que estar muy enfocado en lo que es Veneno y el desarrollo del proyecto, porque es complejo. Sí, porque no es una tarea fácil. ¿A qué edad aproximadamente tú tenías una cámara de 8 milímetros por ahí, que empezaba a jugar el diario, hacía video casero? ¿Te jugaron con alguien? Ajá. Tienes tu... Hacías video casero. ¿No tú conseguiste eso? No, en casa de mi papá había una cámara, una Veneno Howell, de 8 milímetros. Y con eso más o menos yo empecé a jugar. Pero había una cámara de VHS, que fue la que realmente me abrió la mente, porque 8 milímetros había que filmarlo en film y revelar la película. Era muy complicado. Pero en una cámara de VHS ya me prometía hacerlo y verlo ahí mismo, ya lo que estaba hecho. Entonces yo, con unos amiguitos míos, yo hacía muchos videoclips. O sea, agarrábamos canciones que ya estaban sonando, que, ¿sabes? De las que oíamos en MTV, y hacíamos unos videoclips. O sea, con palo de coba. Y que estabas haciendo el videoclip cantando. O sea, pero tú estabas fusionando lo que veías en MTV a nivel musical, que ha formado parte también de tu vida, pero también con el concepto de director de filmografía. Sí, claro. Yo mismo dirigiéndolo y hacíamos sketches, y yo mismo lo editaba de un VHS a otro VHS. En mi casa había un VHS y conseguíamos otro petado, en un momento que había dos VHS. Y yo editaba, o sea, yo estoy haciendo exactamente lo mismo que yo hacía cuando yo era niño. Pero versión análogo. Me pagan ahora. Y también versión análogo lo hacía. Entonces me imagino que de ahí vinieron los personajes Iguana Mampi, Guava Viné. Sí, bueno. Eso vino un año después. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you, okay? I'm gonna kill you. ¿Y por qué? No, pero la verdad, esos personajes, ese es un amigo mío que yo tenía cuando yo era, cuando era bien jovencito, me iba a hacer que a mi casa, César, Medrano Cesarito. Y teníamos unos personajes que habíamos desarrollado, se llamaba Iguana Mampi y el Cueva Viní. ¿Y qué hacían esos personajes? A verísimo. ¿Qué hacían esos personajes? No, hay cosas, sabe, uno jugando. Y así ahí creamos, se creaba un mundo alrededor de eso. Y había un personaje que se convertía en el Cueva Viní. Y entonces era, y los nombres aperísimos los hombres además. Sí, porque los nombres son como criollos, pero entonces como un tema, no sé si. Ah, es interesante. Los nombres salió a César, a César. O sea, los nombres son de él. Que empezaba a mezclar cosas. El Cueva Viní y el Iguana Mampi. Pero de esos materiales que tú usaste cuando... Que son aperísimos. ¿Tú tienes algo que guardaste o no? ¿O ya se perdieron en ese momento? Con las mudanzas y ese tipo de cosas. No, no, el paso es que ese formato, el VHS, cuando coge humedad, pues coge hongo, entonces la cinta magnética se daña. Yo tengo uno, quiero restaurarlo, porque lo intenté dar play, lo que hace que dañe el VHS en el que está viendo porque le ensucia la cabeza. Pero voy a ver cómo yo puedo restaurar eso. Son muchas, muchas cosas. Yo tengo, son como tres o cuatro casetes de VHS grabados en EP, que es la máxima duración de muchísimas cosas, de videoclip, de cuantometrajes. Sí, porque mira cómo la vida, o sea, la gente dice que existen diocidencias, que hay cosas que se dan para que ocurran y de eso somos parte, como ese es el fruto de nosotros actualmente. O sea, ¿cómo es que tu hermano está en la calle y de una camioneta se cae una Panasonic, entonces la coge, la lleva a su casa? O sea, eso es demasiada imaginación, eso es demasiada ficción. No, eso es por decir, eso es por decir, no, eso fue un amigo que le dio la cámara, creo que se iba de viaje o algo, y la cámara llegó acá a mi casa. Yo siempre he dicho así, se cayó una camioneta, pero... Ah, o sea, porque acuérdeme que iba a decir, no, pero esto es demasiada ficción, esto no escribió a alguien. Esa llegó, esa camarita, era una JVC, era una JVC, me acuerdo perfectamente, grande, que tú le metías el casete adentro, una cosa inmensa. Y yo jugué muchísimo con eso, claro, cuando me la soltaron, porque primero hubo una fiebre en mi casa de grabarse uno hasta cepillando los dientes. Claro, que eso era una novedad. Exacto, todas las comidas, todos los desayunos, todo era filmando, yendo para el colegio, filmando, o sea, una cuestión, hasta que ya, bueno, que quedó rumbo a un día, y dije, tú sabes que yo quiero... Está hablando del 86, 1986. O sea, yo todavía no había nacido, para que no lleguen a caer ni esa información. Eso fue en el 86. Entonces, o sea, para ver, o sea, yo sé que uno va haciéndose una idea de lo que uno quiere ser, pero entonces cuando tú en tu casa, tu padre es arquitecto, él hace su maqueta, entonces tú empiezas a... O sea, lo que hacen los estudios para películas grandes, tú las empiezas a hacer en tu casa, ¿a qué edad, qué edad tú teníamos? ¿Cuánto más o menos tú empezabas a...? Con la, jugar con la maqueta. A maqueta, cámara y maqueta. Bueno, con cámara fue en el 86, o sea, yo tenía 12 años, pero lo de la maqueta fue antes, o sea, al final, al principio del 80, 82, 83, por ahí mi papá a veces hacía trabajo en maqueta, como arquitecto, y cuando ya no usaba nada con ella, pues de repente estaban en mi casa y cuando ya tenía dos meses en mi casa, yo decía, tú sabes que eso no está haciendo nada y déjame jugar con ella. Entonces me clava e hice alguna cosa con la cámara de Baches también, haciendo, pero ya con maquetas que yo mismo construía. Hacía mucho stop motion, mucho clay motion también, muchísimo. Yo agarra la masilla y hacía todo stop motion y hacía, uff, un final, no tengo tanta cosa guardada por ahí. Todo el que se ha sentado ahí para desarrollarse en la carrera cinematográfica, tanto como actores o los que trabajan en producción o en dirección, pues han visto algo que les ha marcado, que les ha chocado, que les cambió la visión, que lo hizo pensar en la profesión. En tu caso fue El Retorno del Jedi. En mi caso fue Star Wars. En mi caso fue, cuando yo vi El Retorno del Jedi, yo la vi aquí cuando salió, fue en 1980, si mal no recuerdo, 80, 81. Y yo fui con mi familia, fuimos al cine triple a verla. El cine triple queda en el malecón, para los que no saben, al lado de lo que es ahora el Ministerio de Cultura, ahí había un cine que tenía tres salas. ¡Wow! El cine triple. Y estaba el cine doble que tenía dos salas. ¡Wow! Porque los cines antes eran una sala. Tú ibas al cine, y en el cine había una sala, pero había multi-cine, donde había, tú sabes, otra tenía, el cine más centro era la que más sala tenía, tenía, bueno, la sala que tenía ahora, que era una cuestión grande. Pero bueno, la cuestión fue muy triple. Y cuando la película arrancó, antes de iniciar la película per se, después de ver una tira que salía muy interesante de noticias que ponían en este momento, arrancó, antes de empezar la película, arrancó el behind the scenes de lo que fue la primera, A New Hope, de Star Wars. Entonces salió, dije, from the makers of, y entonces arranca este behind the scenes de todo este universo que ellos crearon, pero yo no había visto A New Hope. O sea, la primera película yo no la había visto desde el momento. Eso fue en el 78 cuando vino. Yo nací en el 74. Si la vi, no me acuerdo. Ella te vio a ti. Exacto, durmiendo lo más seguro. Entonces, de repente yo veo esto y yo veo como ellos trabajan las maquetas y las naves espaciales que eran chiquitín, pequeñas, pero también había otras que eran gigantes que echan madera, los blue screen, tú sabes, la gente peleando con los lightsabers, pero eran unos palos. Y de repente arranca el retorno del Jedi, no era el retorno del Jedi, pero era el imperio contraataca. Y de repente arranca el imperio contraataca y yo veo todo esto y yo veo con otra forma. O sea, yo no había, yo teniendo la edad que tenía, yo no había esa película de que... Como un espectador sensible. No, amén. De que, wow, qué peli... No, yo estaba viendo y dije, pero tú lo hicieron así, fue. Eso nunca me pasa, eso es mentira. Ella da un blue screen. Así fue. Y tú pensaste ahí como que... Yo empecé a dibujar de todo. O sea, yo me acuerdo perfectamente haber llegado a mi casa y agarrado una hoja en blanco y hacer unos cuadritos y hacer... Porque lo vi en ese behind the scene. Lo pueden ver behind the scene. Pero tú no pensaste, ok, yo me voy a dedicar al cine. No, imposible. Ni a la creación de audiovisuales. No, no, para nada. ¿Y a qué edad llegó ese pensamiento? Todo fue casi accidental. Como prácticamente todo lo que me ha pasado en la vida. ¿Cómo así? Para que lo sepa, yo estaba en la universidad. ¿Estudiaste publicidad? Yo sí. En ese momento, déjame decirte algo. Yo iba a ser músico, o sea, desde los... Yo agarré una guitarra cuando él tenía 13 años de edad. Yo agarré una guitarra eléctrica y me fundí. O sea, todo lo mandé para la misma. ¿Entiendes? Claro, tú le hablas de lo que decían que eso son lo metálico. No, no, no. Yo era metálico y todo. Claro que sí. Pero en la época... Metálico era... Naive. Ajá. Con un palo de escoba, con un amiguito, en una escalera. Y después íbamos para misa porque era... Claro. Pero no, la verdad yo... Yo esto es lo que yo quería hacer. Yo quería ser músico, rock and roll. Y yo quería ir... Era tan una banda grande y me de gira por el mundo y eso, metido en una guagua, en un road trip. Ese era el sueño mío. Eso era lo que MTV había puesto en ti. Totalmente. O sea, el video de... ¿Cómo se llama? De... Home Sweet Home de Theater of Fame, de Molly Crew. Ese es lo que yo tenía en la cabeza. Yo decía, eso es. Ya, eso es. Entonces... ¿Cuándo vino a cambiar la cosa? ¿Cuándo? Yo era músico ya. Yo tocaba muchísimo. Estaba tocando Latin Jazz, inclusive, en ese momento. O sea, yo estaba tocando... Yo grababa en estudio, como guitarrista de estudio, para jingles y cosas así. ¿Quién... ¿Dónde aprendiste? ¿A tocar? Sí. Yo solo. Así que... Tocando. De oído. Porque a veces uno lo tiene desarrollado. Hay gente que tiene el oído súper desarrollado. Yo tengo el oído muy desarrollado. Y... Me es... No sé, me es muy fácil tocar cualquier instrumento. Yo lo hago. O sea, eso fue autodidacta completamente. Como también la parte audiovisual tuya también. Sí, sí. Yo no estudié nada de eso. Pero lo que pasa es que... Bueno, la pasión se te va... O sea, el exceso de pasión y deseo de hacer las cosas hace que... Me imagino que sí. Creo yo. Lo que sí es que me gusta. Entonces, si hay algo que a ti te gusta, tú le buscas la forma, le buscas la vuelta y dices, yo quiero hacer eso. Y claro, agarramos muchos libros, muchos tutoriales. Estoy hablando de la era pre-internet. Claro, ahora es mucho más fácil. No había YouTube. Claro. No, ahora es... O sea, el que no se pone en esto y resuelve, tiene un problema, de verdad. Porque yo lo veo y digo, ¿por qué no puede ser más fácil? O sea, yo empecé a ser animador tridimensional cuando no existía el movie. Cuando no existía el QuickTime, yo era animador tridimensional, ¿entiendes? Era un lío porque te tiraban los renders cuadro por cuadro a un beta cam. Y el beta cam echaba para adelante y para atrás y metía otro cuadro y de repente, dos días después tú lo dabas a play y si salió bien, perfecto, y si no, eso no sabe. Esa era mi era antes de todo eso. Entonces, yo empecé como músico. Estando en la universidad, yo tenía una banda en la universidad. ¿Qué será con Alfio, esa banda? Bueno, no, Alfio no estaba en la universidad, pero teníamos una banda, sí, yo y Alfio tocábamos Latin Jazz incluso. Tocaban junto en esa banda. y tocábamos, uff, en muchas quermés, en muchos colegios, claro que sí, con muchos otros músicos también durante mucho tiempo. Y una amiga, Elena, Celeste Elena, me llevó un día, me dijo, yo hice una sesión de fotografía en una clase de animación tridimensional de una maqueta que yo hice, de un logo, hice una maqueta que pareciera como una ciudad usando la técnica de mi viejo. Hice una sesión fotográfica y a ella le gustó muchísimo y me dijo, oye, ¿cómo que tiene algún concepto tridito? Voy a llevar a un amigo mío. Y me llevó a donde José Luis Mendes, senior, que en ese momento era el head animador de este país, hablando de 1993, 94. Y cuando, 94, y cuando yo entré a esa sala yo me quedé sorprendido con animación tridimensional, nunca había tenido el contacto directo con ella, ni siquiera con una computadora en ese momento. Y él me dijo, ¿te gusta? Entonces, entramos en hablar de música, el tipo es un musicólogo que le encanta la música, es un genio musical, no como músico, sino como apreciación musical. Sí, conoce de música. Demasiado. Y ese volvió un maestro mío de eso. Y me empezó a hablar y yo le empecé a tirar y entonces ahí creamos una amistad que se basó en la música. Y él me enseñó a animar. Y yo empecé a trabajar ese día con ese tipo. Así de la nadie. Yo duré un año trabajando con él, luego de ahí entré a trabajar con Javier Moll en Dimensión Visual y duré como tres años con Javier Moll en Dimensión Visual haciendo postproducción, animación y textos especiales. Después de ahí entonces me fui con Victoria Cluj en Paz del Cance y Máximo José Rodríguez sin acción como animador tridimensional y Máximo José me hizo editor en un proyecto que tuve que hacer forzado y me dijo o edita o te vas. Y digo, wow, pues tengo que aprender a editar. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir aquí? Mira, yo estaba con un hijo recién nacido, acabadito de nacer. Christopher, ¿tú tenías ahí? Christopher, mi hijo, en el 97. Agosto del 96 fue como en agosto, septiembre, agosto, septiembre, octubre. Más o menos que viene ese que Máximo me dice, mira, no necesitamos animador, aquí necesitamos un editor y si tú no editas, you gotta go. Y yo dije, no, pues yo me voy a poner a editar, me ve que lo que es. Y entonces me hice editor en Cine Acción y ya en menos de tres o cuatro meses yo era el head editor y postproductor en Cine Acción que en ese momento era como la Panamericana de ese entonces. Pero en ese momento tú también estabas estudiando en APEC publicidad. Yo estudiaba publicidad en APEC, me estaba volviendo loco ahí realmente, porque ya yo era profesional en ese momento. Eso le pasa a mucha gente, quizás que era muy ambiguo el conocimiento que estaban recibiendo cuando tú estabas en la práctica a un nivel superior. Ya yo estaba full en la práctica en el contacto constante de la publicidad con los creativos más grandes, haciendo los proyectos más grandes, ya yo lo estaba haciendo. No, y cuando, he escuchado cosas de tu niñez que cuando tu papá te regaló tu primera guitarra que tú se la desarmaste y la volviste a armar, entonces todo es parte de tu naturaleza como ser humano que va de la mano de crear cosas. Totalmente. De que no tiene un límite. A mí no hay una cosa que me caiga en la mano que yo no la desarme. Desde que yo era niño a mí me regalaban, por ejemplo, una pista de, de carrito y no pasaban dos días y ya el carrito estaba desarmado entero y yo con el phone donde venía la caja, el phone, ya yo había hecho un barquito y había con el motor y con un plástico ya yo en la piscina de mi casa había un motorcito dando vueltas. Cuando tú analizas el proceso de educación que tú has tenido, de la educación que se hace en la República Dominicana, los estudios secundarios en la universidad, entonces tú puedes decirnos que que lo que te sirvió en algo pero que quizás el método que tú estudiaste no te beneficiaba para tú crear más cosas creo que sí existe la posibilidad estamos hablando de que el sistema de educación en ese entonces y todavía es muy arcaico estamos hablando de un sistema de educación que se basa en la revolución industrial estamos allá atrás todavía o sea todavía los límites creativos donde cuando a los niños realmente deben de incentivarle la creatividad la mayoría de los colegios del mismo sistema educativo lo que hace es lo contrario es cortarle la creatividad cuando debe ser al revés yo me imagino que como tú como estudiante en la escuela quizás no ponía atención a la matemática o no ponía atención a la historia tú estabas en otra cosa tú querías armar y desarmar exactamente pero tú ya es más robótica estaba armando y desarmando todo el tiempo y creando todo el tiempo desde que yo tengo uso de razón o sea tú tienes una experiencia eso viene de mi familia mi abuelo Lulio Blanchard el papá de mi papá Teodulo Blanchard el tipo era un genio también matemático y físico y literario escritor y él armaba y desarmaba todas las cosas tenía un carro en su casa en Chevinova que lo desarmó entero y lo volvió a armar entero y tenía un taller y eso me fascinaba a mí porque tenía un taller lleno de todo organizado con todos los tornillos por los diámetros y todas las herramientas y todo para nada porque él simplemente le gustaba alma y desarmar ahí pasa igual